Hola a todos, yo soy Geraldine Galván y bienvenidos a un nuevo videoblog, así que vamos a empezar. Oigan, pues vamos llegando a las estacas. Por lo que vi en las fotos dicen que es una cosa impresionante. Yo nunca he venido porque estoy súper emocionada por entrar y conocerlo. Lo que vamos a hacer el día de hoy es el video musical de Guarito, que es el próximo sencillo de mi novio. Y ustedes van a estar conmigo todo el tiempo. Por favor, chequen. Esto estoy. Estoy súper emocionada por lo del video. Aquí está parte de la ropa. Y la verdad es que me hace muchísima, muchísima ilusión porque yo sé que esta es una canción muy importante para mi novio. Y sé que está tan emocionado como yo. Y de verdad es que me encanta apoyarlo en lo que hace. Y el lugar está de sueños. Y lo primero que vamos a hacer es empezar con las tomas acuáticas. Por ahí se está poniendo de acuerdo todo el equipo. Vean por favor dónde vamos a grabar. Ahorita se las enseño bien, pero lo vamos a arreglar. ¿Ready para la primera? Y ahora, vean pues, ya estamos en vestuario. Este vestido se ve increíble. Y obviamente no podía ser de otra persona, sino de George Figueroa, mi stylist preferido. Y vean esto, por favor. Ahorita les enseñamos. Ya estamos listas. ¿Estás de forma? Oigan, pues ya vamos caminando. Aquí está el vestido. Y vamos a vernos algo. A ver, güey. A ver güey. A ver güey. Con los cables ya no las habilitamos. Con los cables ya no las habilitamos. y estamos listas para la segunda toma mucho de Mérida de May, Mérida de Yucatán, huevo está blajando, huevo está blajando parece que fuimos a Mérida ya estamos con el segundo cambio, con mi collar aquí lo compré en Mérida y el anichito también, Mérida de Yucatán ya estamos con el segundo cambio y esta cosa te infla los labios como no tienen una idea y pica oigan pues ya estamos listos, por acá vamos, ay el parrish amor, ¿estás listo para grabar la segunda escena del video? contigo siempre no tengo ni beso porque te van a arder los labios y yo sé lo que te digo se pone el lipstick de chile, se enchilarme los besos y que no le des estoy castigado estás castigado vamos a hacer otras tomas en el agua con mi novio vamos a ver porque hace un calor, de verdad es que el lugar está preciso pero literal para meternos al agua porque así ahora entendemos por qué está tan frío el agua exacto, porque el calor es tan infernal nuestro señor director posando oigan pues a pesar de que estamos trabajando estamos esperando a que anochezca para poder hacer otras tomas y ahorita voy a disfrutar un poquito de lo que disfruté hace rato con el vecino pero quiero platicarles un poco, aquí sentada lo que fue haberme metido en un estado con el vestido fue un desastre no saben de verdad lo que pasó el vestido se rompió como en tres pedazos y se me atoraba entre las piernas y yo sentía literal que me ahogaba todo el tiempo la corriente me estaba llevando ¡Es tu telín! ahí va mi telín, espérate doble mortal hacia adelante ¡Es tu telín! otra panza, es tu telín ¡Este sí fue! ¿Calificación? 8 8 ok, ok, ok ¡China, voy por el dieta! ¡Luzete telín! ¡Es tu telín! ¡Es tu telín! ¿Ya te la vas a callar? ¡Ya! ¡Panzazo telín! ¡Es tu telín! ¡China! ¡China! ¡Panzazo telín! ¡China! ¡China! Yo también, ¿Dónde está? Creo que son como doce metros, ¿no? Y bastante ¡Está cañón! O sea, bajé lo que más pude pero se me taparon mucho los oídos y no pude ¡Hay que venir a bucear! Dicen que es increíble ¡Está increíble! ¡Sacar el despedido! ¡Ey! ¡Sotilín! ¡Vámonos a China! ¿Qué dice el público? ¡Ocho! ¡Ocho! ¡Nueve! 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 ¡Ay, cabrón! ¡No, no, no! ¡Se cagó! ¿Llegaste a ver ese episodio? ¡Me agarré! ¡Ya me agarré! ¡No, no, no! ¡No tome fuerza! ¡No tome fuerza! ¡Tres, dos, uno! ¡Eso! ¡Eso, tele! Oigan, ya terminamos de cenar y me van a hacer el tercer look así que vamos a ver. ¡Vamos por el próximo cambio! ¡Ya está todo de noche! ¡Ya está todo de noche! ¿Ya listo? Es que esto pica horrores de verdad. Bueno, pruébalo bandito. Pues me dijiste pruébalo. No, 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 no. Lo voy a poner un poco para que se le vea un poco más de la vista. para mí. ¡Oh! Voy a hacer Kiki West. ¡Eso, tele! Kiki Karashan West. Esta es la manera más bonita de movernos de locación. Alumbrados para no caernos. Llego Sebas. Llego Sebas. En plena... Estamos en pleno Company Move para cambiarnos de locación. Ahí está la luz. ¡Ay! ¡Qué cosa! ¡Qué cosa tan bonita! ¡Gracias! ¡Gracias! Oigan, vean por favor el set que se armaron aquí. ¡Qué locura! ¿Y con ese rojo? ¡Ale! ¡Ale! Oigan, ya estamos en el set. Estamos esperando que las luces estén listas, pero esto está increíble. Así que métele, métele, métele bien rico. Suavecito, suavecito este reggaetoncito. Vamos a vibrar, toda la noche sin parar, sin parar. Vamos a darle despacito. Es que cuando tú te mueves yo me excito. Y el tracks on the beat. Jeff tracks on the beat. Kiki. Ya no vamos a parar. Yo relajadito, baby.